Había habido una reunión muy importante en Tacuarengó, se estaba llevando a cabo primero muy importante en Tacuarengó, entre el rector de la universidad, el representante de la Universidad de Tacuarengó, el ingeniero Gabriel Cal y el intendente de Tacuarengó. Haciendo las consultas del caso, Marne habla con Mario Clara y Mario se compromete a averiguar el tema y no sé, pero más o menos a las dos horas, por ahí, o y media, dos horas, realmente Mario le dice, Marne, realmente es así, estamos a punto de perder la licenciatura, inclusive el rector llama a Montevideo y dice que frenen un poco para estudiar un poquito más este tema de la licenciatura de educación física. Por eso nosotros hicimos la carta donde la vamos a firmar con el secretario general y lo que nosotros pretendemos es que todos los candidatos e intendentes reflenden esa carta, tratando de que realmente la licenciatura quede acá arriba, independientemente de que sigamos peleando por todos los distintos medios, esto no tiene bandera política en absoluto, esto nadie de nosotros puede sacar bandera política, acá lo que nosotros queremos mantener, la licenciatura que fue prometida en su momento para el departamento de Rivera, para que todos nuestros jóvenes tengan las mismas posibilidades, bueno, que por lo menos sea más equitativa la universidad.